hola hola mis amores por aquí madrina 8 enseñándoles el nuevo perfil que tengo para que todos estén asociados y no se me pierdan ok nada recuerden que para vídeos completos me van a seguir por el youtube consulta con las cartas adivina tu futuro así se llama si tienen dudas pídanme los comentarios y yo le pongo el enlace o me pueden escribir al whatsapp signo de más 1 9 5 6 2 0 2 5 9 9 3 bueno este consejo es para el signo de capricornio vámonos con capricornio para ver qué te podemos decir en el día de hoy ok capricornio vamos contigo mira capricornio yo veo que una traición de una persona que es muy mal agradecida una persona que en un momento determinado tú ayudaste muchísimo aquí hay alguien de la familia que puede ir preso o que está preso y esta persona se puede enfermar y puede morir ok aquí también te puedo decir que puede haber una persona que sufra locuras transitorias así que hay que tener mucho cuidado con las noticias que le vamos a estar dando a personas o con las noticias que se van a estar recibiendo aquí hay una persona que puede sentir que puede perder la mente de un momento a otro y no saber qué hacer aquí hay una persona que está muy descontenta capricornio aquí dice que hay una persona que se esconde detrás de algo para esconder el dolor tan grande y tan profundo que lleva en su corazón por un abandono que siente quizás por sus hijos por su pareja no sé qué está pasando en tu vida hay que atender un espíritu familiar que está muy afligido un espíritu familiar que te está causando problemas de salud que te está causando problemas en el amor que te está causando tragedias situaciones ok que te perturba mucho esta persona debe hacerse un rompimiento lo antes posible y limpiar su casa así que si te está pasando esto comunícate conmigo por el whatsapp o déjame un comentario para darte mi número de teléfono ok recuerden yo soy madrina ochun con gusto los puedo ayudar bendiciones gracias